Después de haber armado todo esto contra Liz, obviamente Alicia iba a conseguir que todos la odiaran, o al menos que no cayera muy bien en la academia, así que todos la miran feo, pero esto es un festín para ella porque realmente era lo que quería, ser la villana. Supuestamente porque ella se aprovechó de su bondad, y por eso es que trató mal a Liz. El que realmente no entiende nada es Jill, porque sí, está bien, Liz pudo decir muchas cosas bonitas de Loana, pero realmente lo único que hace es estar sentada tomando el té, no hacen nada más. Y bueno, este es el camino que tiene Alicia de poder guiarla a que pueda hacer algo mejor, es su vigilante, recordemos, pero obviamente no lo va a hacer de manera amable. Pronto tendrán que volver a Loana para hablar con Rebeca y Will, así que tiene que ir a hacer sus deberes antes de poder ir. Así que Jill solamente se ríe diciendo que es muy aplicada esa villana. Alicia va con Will, con Rebeca, y obviamente quiere saber qué es lo que opina la gente, y es que todos están muy descontentos con la gente de fuera de Loana, y si en algún momento los dejan salir, arrasarían con todo. Esas no son muy buenas noticias, así que, bueno, el tema de transformarlo a Ana en un lugar mejor es un tema complicado. Aún así, Rebeca dice que ellos no la ven como su salvadora, pero no le hacen nada, ya que saben que está protegida por ella, o sea, por Alicia. Y vieron que tiene mucho poder mágico, y que obviamente si le hacen algo a Rebeca, no les iría nada bien. Así que ella puede hablar tranquilamente con la gente más violenta y más peligrosa de este lugar. Aunque pocos antes tenían esperanza de que pudiera pasar algo bueno en Loana, y con la llegada de Alicia, y también con Rebeca, que pudo, tuvo a punto de morir, pero no lo pasó, sino que sobrevivió y ahora está mejor. Bueno, tienen algunos esperanzas de que pueda pasar algo bueno, aunque claramente esto va a tardar. Es un gran cambio que Will dice que no pasa de un día para otro, pero poco a poco van a ir mejorando. Así que Rebeca se le ocurre que podrían plantar alguna cosa para ser autosuficientes en Loana, que, bueno, algunas cosas del exterior se pueden plantar ahí. Y le pide a Alicia que se los lleve, si puede hacerle ese favor, pero obviamente Alicia le dice que no, que no tendría por qué darles nada. Aunque le gustaría ver cómo cambia el entorno de Loana si son autosuficientes. Así que Jill le dice de manera silenciosa a Rebeca que negocie con Alicia, porque recordemos que ella es villana, así que no va a estar regalando este tipo de cosas. Así que Rebeca le dice que si ella le da algunas semillas para plantar y todo eso, obviamente le va a comunicar todos los detalles. Así que Alicia termina aceptando. Alicia estaba haciendo un escrito sobre Loana. Aquí llega Henry, uno de los hermanos que son gemelos y que realmente él no es tan gatuzado por Liz. De hecho, él dice que siente que las cosas que dijo Alicia tuvieron bastante sentido. Y bueno, últimamente Alicia no ha visto que Henry ande mucho con su hermano gemelo Alan, ya que están distanciados. No se han visto demasiado y es que Alan sí ha caído en los encantos de Liz y obviamente no está de acuerdo con Alicia. Y esto es un cambio con lo del juego, con la historia, porque bueno, todos los pretendientes estaban detrás, obviamente, de la protagonista, de la heroína. Pero en este caso su hermano, bueno, entendió que Liz, si bien es muy agradable, muy bonita y todo, pero hay cosas que no tienen sentido. Y no está tras ella, ni siquiera está enojado con su hermana por tratarla mal, supuestamente. Solo está penado porque se ha alejado de su hermano, con el cual, bueno, pensó que conocía desde pequeño por ser gemelos y todo eso. Pero ahora realmente pareciera otro tipo, otra persona. Y Henry intenta sacarle a Alicia qué es lo que está tramando realmente, qué es lo que pasa, por qué se enfrenta tanto a Liz y obviamente Alicia no quiere contarle. Así que Henry no se enoja ni nada, sino que está contento, pero dice que no está feliz de que su hermana no le cuente lo que está haciendo. Y también había ido para entregarle una invitación, ya que ella, sus hermanos y todos a los que ya conocemos están invitados a tomar el té con el rey. Resulta que este es un evento que sí sale en el juego, pero es invitada a la heroína. La verdad es que la villana aquí no aparecía, así que es algo nuevo. Uno de sus hermanos le pide a Alicia que no diga nada malo, o sea, que no sea impertinente, pero obviamente es lo que va a hacer. Es su trabajo como villana, además de que va a estar Liz ahí. Y claramente aquí Alicia piensa que esto es una prueba por parte del rey para ver si está haciendo bien su trabajo de vigilante. Una vez ya comienza el té, obviamente el rey les dice que esto es una reunión no formal, así que todos pueden estar tranquilos, pero claramente es el momento más tenso de todos. Hay varios que ya evidentemente odian a Alicia por estar contra Liz, pero hay dos que están en zona neutral, que están alejados de las dos. Y por otro lado su hermano Henry también, que bueno, han sufrido cambios comparándolo con la historia principal del juego que ella conoce. Pero el que está más cambiado sin duda es ella, que realmente ni siquiera había sido invitada a esta reunión. Además de que aquí el príncipe se supone que siempre tienes que estar cerca de Liz y sonreírle, pero el príncipe Duke le sonríe a ella, a Alicia. Así que obviamente las cosas no están siendo iguales que en el juego. Y como no tenemos el enfrentamiento que obviamente iba a pasar, y es que el rey está ahí para probarla sin duda. Incluso recuerda algo que había hecho Alicia hace mucho tiempo, que sabía que una de las naciones vecinas de Durkis iba a caer en bancarrota. Y sí, pasó tal cual como lo había dicho ella. Aquí comienzan a preguntarse qué es lo que harían para ayudar, qué es lo mejor para hacer en ese momento. Y claramente Alicia tiene las de ganar, porque ella sabe que no pueden simplemente ayudar a esta nación que está en bancarrota porque no ganarían nada. Simplemente tienen que hacerlo un país vasayo, un reino vasayo, o sea, básicamente conquistarlos. ¿Por qué? Porque puede ser que otro país cercano también los pueda conquistar antes que ellos y provocar así muchos problemas. Obviamente Liz quiere que todos sean felices, quiere que puedan ayudar y que tiene que pensar en las personas de ese reino. Y algunos de sus seguidores apoyan esto sin siquiera pensar en las consecuencias. Pero al final de cuentas, las cosas que dice Alicia tienen mucho sentido, aunque son un poco más frías. Sabe que este país de Durkis que se llama, es mejor convertirlo en un reino vasayo para que así otro reino llamado Laval no lo conquiste. Y bueno, sus argumentos son tan lógicos que muchos de los que estaban con Liz tienen problemas para negar esos hechos. Así que el rey claramente entiende que Alicia es muy brillante y no solo él, sino que el príncipe Duke también. Al terminar con la sesión de T, cuando se fue el rey, todos cayeron rendidos ante Liz. Obviamente fue el centro de atención, así que Alicia se fue de ahí. Y se encontró con el príncipe Duke, quien la andaba buscando porque, bueno, Alicia se perdió, no encontraba la salida. Esas sonrisas que le da el príncipe Duke a Alicia no parecen falsas, así que sería algo más que cambió del juego de la historia principal. Y claramente algo está pasando aquí. Después ya cuando Alicia estaba entrenando esgrima, Henry se acerca a Jill. Obviamente Jill no le responde muy bien porque la única que confía es en Alicia. En cuanto a los nobles se trata, pero el mismo Henry le dice que él será el punto débil de Alicia cuando la gente quiera atacarla. Así que tiene que hacerse fuerte y no mostrar sus sentimientos que tiene por ella. Porque, bueno, eso la hace débil. Jill entiende eso y dice que va a hacerse fuerte y que no le va a causar problemas. Aunque aquí Alicia estaba escuchando todo y dice que no hay problema con eso. Ya que le cuenta realmente que su sueño es ser la mejor villana de la historia de su hermano. Y Henry simplemente se burla de ella, se ríe. Y era, bueno, una respuesta clara. Después pueden hablar un poco de por qué todos están casi embobados por Liz. Y resulta que Henry también lo estuvo, pero después fue desapareciendo ese interés. Realmente él no piensa que esté usando magia o algo así. Porque no hay una magia que exista que dure tanto como para poder engatusar a todos. Aunque Alicia dice que podría buscarlo en grimorios y libros antiguos. Pero como el mismo Henry dice, no cree que ella esté usando magia para tener todos cerca de ella. Para engañarlos o algo así. Porque realmente es atractiva y simplemente puede gustar porque es buena gente. Pero a él nunca le gustaron las chicas tan buenas. Así que por eso como que no está en su órbita. Aún así Alicia piensa que puede estar pasando algo. Así que lo va a investigar. Y cuando está pensando en todo lo que ha pasado. Y las cosas que han cambiado respecto a la historia del juego. Escucha los gritos de Jill. Quien le dice que corra. Y es que hay dos tipos intentando atraparlo. Y sin darse cuenta a la misma Alicia le pegan con un garrote. Así que la noquean. Y después se encuentra ella misma secuestrada. Y con un Jill también secuestrado y golpeado. Así termina el episodio número 5 de... Me convertiré en una villana que pasará a la historia. Obviamente hay gente que no le tiene mucha buena a Alicia. Sobre todo por cómo trata a Alice. Así que veremos quién se encargó de secuestrarla. Y quién es lo que van a hacerle. Dejen sus me gustas, sus comentarios y nada más. Muchas gracias por ver.